Bien, queridos amigos del Danzaca Arena, ha concluido Gladiadores 21 Orgullo y estoy aquí con el Demonio Seven, Zero y Armando Bates, La Plaga bueno, una derrota en la batalla de fondo, ¿cómo se sienten después de esto? ¡Qué lindo está tu pelo, Fito! ¡Qué bonitos tus rulos! ¡Qué bonito! Fito, eres una buena persona, te quiero Armando, ¿estás bien? No sé, ¿qué es estar bien, Fito? Oye, tu pelo es muy lindo, ¿usas algo como...? Sí, bueno, luego te digo eso, pero una derrota ante el campeón y el retador por el título ¿Esto de alguna forma puede significar el fin de la plaga, esta derrota? Escúchame bien, Fito, la plaga existe y existirá siempre Ok, bueno, esas son todas las preguntas Bien Gladiadores ¡Gracias! ¡Gracias!